Me convertí en padrastro a la edad de 20 años, a pesar de que mis padres se opusieron, yo no les hice caso porque me enamoré perdidamente de una mujer que tenía el doble de mi edad. Pero eso a mí no me importaba, yo solo quería estar con ella, sin importar quién o quiénes se opusieran. De hecho toda mi familia le dejó de hablar. Y por supuesto me tocó trabajar para empezar mantener a la que era mi nueva familia. Ella tenía 5 horas uno 5 y la verdad eran muchos gastos. Yo tenía 2 trabajos, hacía turnos ex 3, trabajaba muchísimo con tal de llevar dinero a la casa. Aunque ella trabajaba, cada vez me exigía más dinero, eso me costaba poco descanso. Si descansaba 3 días al mes era mucho, así estuve por año y medio. Y como era de esperarse, no me sentía para nada bien, tanto que tuve que renunciar a uno de los trabajos y a mi mujer no le gustó, me dijo que, con un solo trabajo, no era suficiente. Que descansara unos días y... Volviera con los 2 trabajos porque así las cosas no funcionarían entre los dos. Y como yo no quería perderla, le hice caso, descansé unos días y volví a retomar los 2 trabajos. Días después me encontré con mi mamá, nevió y me dijo que la dejara, que ella sabía todo lo que yo hacía, que yo no tenía responsabilidad con todas esas personas. Que si no que quería terminar mal, que me alejara de ella. Pero yo me molesté y le dije que me dejara tranquilo que yo era feliz con mi mujer. Y tal como ella lo predijo, después de 3 meses, mi salud colapsó. Y a los 20 días de haber caído en una cama, ella me botó de su casa, me dijo que, así lo le servía. No me quedó de otra que irme y pedirle perdón a mis padres para que me recibieran. Afortunadamente ya me recuperé, han pasado 8 meses desde ese día y hace poco la volví a encontrar, como ya me vio diferente. Recuperado me dijo que, si ya, estaba bien que si estaba trabajando que cuando podíamos salir. Yo le dije que, no me interesaba volver a salir con ella, que no olvidará lo que me hizo. Mira, pues puedes decidir irme y para que me sinko. Verguro ver es siempre. Verguro ver es siempre. Ver en Analytics 510. Verguro ver es siempre. Verguro ver es siempre. Verguro.